Carlos no necesita pizarrón, aulas o escritorio. Basta con unas cuantas páginas, lápiz y un espacio donde pueda sentarse para enseñar a todos los que estén interesados en aprender matemáticas. Mire usted. En el centro de San Salvador encontramos a un joven equipado con una mochila, lápiz, páginas y un cartel con un mensaje muy peculiar. Con humildad y mucho conocimiento en el mundo de los números, a Carlos Maravilla, originario de San Vicente, se le ocurrió una brillante idea, enseñar matemáticas a niños, jóvenes e incluso a adultos. La idea porque a mí me gusta enseñar mucho la matemática. También como ahorita no tengo una plaza fija, he decidido enseñarla al público en los parques. En primer lugar, Dios me ha dado el conocimiento de la matemática. Me gusta desde que iba a tercer ciclo. Me fascinaba mucho cómo se aprendía, cómo actuaban los números. Giovanni es uno de sus alumnos, quien sin importar la edad está interesado en aprender. Ahora los números se han convertido en algo importante en su vida cotidiana. Uno en hacer cuentas, digamos, cuando uno quiere poner su propio negocio, o cuando tiene un trabajo, entonces en eso le ayuda bastante. Porque así uno puede hacer unas cuentas, divisiones y pedir viendo en realidad cuánto puede invertir en cantidades demasiado grandes, por ejemplo, como en construir algo, o en meter más dinero al negocio, cosas así. Eso le ayuda. Ya lo que él hace es algo que, sinceramente, a muchas personas se les recomiendo que vinieran y para que él les enseñara. Porque es una buena labor que él lo está haciendo gratuitamente. Actualmente cursa cuarto año en la Universidad de El Salvador y su sueño es convertirse en todo un docente certificado. Y aunque no recibe un salario por sus clases voluntarias, la satisfacción de enseñar es su mejor paga. Actualmente, ahorita es tener la plaza de profesor. Estar en una escuela ya con plaza fija. Satisfacción. Me da alegría. Me da motivación, sobre todo cuando el estudiante sepa o comprenda el problema o el ejercicio y lo sepa resolver por sí mismo. Si usted está interesado en recibir una clase, lo puede encontrar en el Centro de San Salvador los días viernes, a partir de las 2 p.m. en adelante. O puede ser en el Parque Central de Cojutepeque los días martes y jueves en el mismo horario. Con imágenes de Elvis Martínez, Elizabeth Alas, Noticias Cuatro Visión.